Hoy hay mucho por descubrir. La búsqueda del conocimiento lleva a emocionantes viajes hacia lo desconocido. En el mundo de hoy tus hijos son nativos digitales y la mejor forma de conectarse con ellos es navegar hacia este nuevo mundo virtual y conquistarlo. Y por eso nos conectamos con Aprende Digital Norma, la avanzada solución pedagógica que ofrece libros y contenidos digitales enriquecidos e interactivos, conectando el mundo académico del colegio con el mundo digital del estudiante, dándole a los profesores una poderosa herramienta para transmitir el conocimiento y a los niños una forma de aprender mucho más motivante que marcará una gran diferencia en su futuro. Tus hijos serán los más beneficiados en esta ecuación. El conocimiento es el legado más valioso que puedes dejarles. Es el instrumento que los llevará lejos y los convertirá en los compositores de sus propios sueños. Es por esto que Aprende Digital Norma es un gran paso en la evolución de la educación y un gran salto hacia un mejor futuro para tus hijos. Atrévete, sueña y viaja a nuevos mundos. Aprende Digital Norma. Estudiantes, profesores y el conocimiento más conectados que nunca. Estudos. Aprende Digital Norma